¡Hey, les gustos! Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos a Hashtag KCR KC Deportes Responde sus preguntas del mundo de los deportes y en esta ocasión va a ser un poco más corto que el primer episodio para reducir tiempo y que ustedes lo puedan disfrutar con más tranquilidad y todo el estilo intentando responder todas sus preguntas en el mundo de los deportes en esta ocasión vamos a responder la que dejaron en la sección de comentarios del video pasado los invito a que en la sección de comentarios de este video comenten su pregunta una pregunta y de preferencia que no sea muy larga ustedes van a ver por qué porque en este ya pude compilar uno que son más cortas las preguntas muy buenas preguntas y quedan perfectamente con el estilo de la serie pueden preguntar de cualquier deporte de fútbol, baloncesto, americano, artes marciales, mixtas de todo el deporte que ustedes quieran pueden preguntar desde cosas básicas hasta cosas un poco más avanzadas y todo eso lo pueden leer en la descripción del video ¡Hola, les youtuberos! Sin más preámbulos vamos a las preguntas que dejaron Muy bien, Alan Restucha pregunta en WWE ¿Cuál es la diva más linda y cuál es la mejor en tu opinión? La más linda y la mejor en mi opinión, qué buena pregunta creo que una se la lleva a las dos, Paige Paige definitivamente díganme qué horrible respuesta pero Paige es hermosa, es buenísima en el ring tiene que ser ella porque tal vez más linda sería Summer Rae pero no sé qué onda con Summer Rae en la WWE y sí, Paige, yo estoy enamorado de Paige Edgar Barrón hace una pregunta buenísima yo pienso ser comentarista deportivo para el que no sepa y esta pregunta es buenísima Hashtag KCR, no olviden quiénes son tus comentaristas preferidos de fútbol Saludos y like your channel, thanks bro ¿Quiénes son mis comentaristas preferidos de fútbol? Tengo dos que son mis más grandes ídolos que me fascina su conocimiento, cómo lo narran su estilo en general me fascina y como pareja son aún mejor Ricardo Ortiz y Andrés Agulla de ESPN cuando narran la Serie A, cuando narran la Europa League cuando llegan a narrar la Champions League narrando otras cosas en fuera de juego me fascina su conocimiento, su sentido del humor son mis máximos ídolos si me dijeran, puede ser como un comentarista como quién quiere ser, cualquiera de ellos dos posiblemente aún más Richard Ortiz me encanta Richard Ortiz Richard Ortiz, a Cancún Lucapo64, hashtag KCR ¿Cómo ves al FC Barcelona en solo unos años? ya que ahora tiene muchos viejos ¿Crees que tendrá un mal momento? y ves que tiene... y ya, perdón y va a tener que esperar hasta una nueva era? no lo creo, el Barcelona se ha cimentado como uno de los mejores clubes desde el 2000 para acá es un equipo con muchísima historia y sí, tiene jugadores un poco veteranos pero tiene una de las mejores canteras del mundo vienen jugadores jóvenes muy interesantes creo que van a hacer bien su trabajo el Barcelona ya está cimentado como uno de los mejores clubes de Europa solo yo creo que una verdadera catástrofe extra futbolística o dentro de lo futbolístico podría evitar que el Barcelona dejara de ser lo que es hoy en día el Barcelona hashtag KCR Lucas Franco Square perdón, ahora dejé muy lejos la pantalla ¿Te gustan las motos o la Fórmula 1? si te gustan, ¿cuál es tu piloto favorito? de lo que más me gusta de estos dos personalmente me gustan más las motos y es muy, muy, muy reciente de la Fórmula 1 he visto un muy, muy poco y es muy, muy, muy básico y del MotoGP yo creo que mis pilotos favoritos tendrían que ser Marc Márquez Sandro Cortés o Cortese, el alemán y no sé, pues Antonio Rossi definitivamente sí y poco a poco le estoy agarrando mucho sobre todo a las motos me fascinan las carreras se ve facilísimo en la tele pero como todos los deportes en la tele no se ve facilísimo pero increíble lo que se hace en esos deportes muchas gracias José Razo pregunta ¿Cuando salga el FIFA 16 harás tu carrera con el Southampton? muy buena pregunta sí, es una posibilidad de hacerla con el Southampton pero estoy pensando en otros cuatro equipos pero ya habrá un video sobre eso habrá un video sobre eso y quería simplemente ponerlo en hashtag KCR porque también pueden hacer preguntas sobre el canal, las series no solo el... porque también es del mundo de los deportes y si el Southampton es una de las opciones muy fuertes para hacer su regreso en el modo carrera del FIFA 16 Cone Delgado hashtag KCR salúdame saludos Cone mi pregunta es ¿Qué jugadores ves fuera y cuál es otro y cuál es dentro con el dinero de los chinos en la AC Milan? uy, no sé cuáles vayan a estar fuera y cuáles dentro seguramente se van a ir jugadores un poco más veteranos tienen mucho, mucho jugador veterano que ni siquiera juega los que se tienen que quedar definitivamente tienen que ser Jeremy Menech Giacomo Bonaventura Andrea Poli de Chile no sé de Chile lleva tiempo que no me gusta pero no sé creo que tienen que llegar definitivamente a lo mejor un portero suplente estos jóvenes a lo mejor Alexio Cranio podría ser una opción interesante Simón Escufet comprarlo y cederlo o sea una temporada cedido tal vez dos con Udinese si es que Carnesis pierde su puesto titular que es fantástico lo de Carnesis no sé hay mucho talento en Italia pero sí y muchos puse esta pregunta porque muchos preguntaban ¿qué opino de la situación del Milan? aprovecho para responder esta pregunta en general opino que es algo que pasa muy seguido en el mundo en los deportes un equipo grande cae y tiene que levantarse de alguna u otra forma el Milan lo más seguro es que lo va a hacer al igual que el Inter ya está el plan del nuevo estadio para el Milan se ve sensacional llega nuevo dinero seguramente el Milan en unos dos años tres cuando mucho lo volveremos a ver en la élite mundial no se preocupen por ello hola les youtuberos gracias Saúl Venegas hashtag KCR ¿crees que Roger Federer volverá a ganar un Gran Slam? me encanta que hagan preguntas de tenis también me fascina el tenis creo que si Roger Federer volverá a ganar un Gran Slam creo que no creo que es muy muy complicado acaba de perder en el abierto de Madrid con Nick Kirios Kirios creo que se pronuncia el australiano ya está grande vienen muy duros los nuevos tenistas me encantaría que volviera a ganar es mi tenista y tal vez deportista favorito de todos los tiempos Roger Federer su majestad me tengo que referir a él como su majestad y no si lo gana yo creo que va a ser Wimbledon pero no no creo que vuelva a ganar está complicadísimo yo creo que Djokovic Moria y Nadal se la van a poner complicadísima su majestad pero en mi opinión es el mejor tenista y posiblemente el mejor deportista de todos los tiempos Luis López ¿qué opinas de la MLS se está dedicando a fichar ex figuras mundiales y que eso les lleve a tener que nacionalizar a jugadores de otras nacionalidades o no nacidos en Estados Unidos creo que la MLS no está haciendo tanto eso creo que la MLS está haciendo un magnífico trabajo trayendo obviamente estas ex figuras que yo las sigo viendo como figuras mundiales Kaká, David Villa Frank Lampard Steven Gerrard obviamente eso es para atraer la atención de la gente que no le interesa tanto el fútbol que te digan oye está un jugador como Frank Lampard que es un histórico del fútbol y a lo mejor alguien que no le gusta tanto le interesa oye a lo mejor vamos a ver una leyenda a lo mejor si está muy padre pero también lo que están haciendo con su talento joven un ejemplo perfecto que va a salir es de Andrew Yedlin vienen otros como Wheel Trap como Guías Izardes muchos otros ejemplos lo están haciendo muy bien la MLS yo lo he dicho personalmente creo que personalmente es aún mejor hoy en día que la Liga MX que siempre se hace esta comparación no sé si con Ligas de Sudamérica no vivo en Sudamérica como para saberlo muy bien y he visto mucho la MLS y creo que la MLS está haciendo un fantástico trabajo México no, en México no está en la pregunta pero gracias muy buena pregunta Sebastián Muñoz ¿qué opinas de WWE? NXT es sensacional es simplemente increíble si quieren ver buenas luchas de verdad luchas de calidad además de que tienen que ir a independientes a empresas independientes NXT es una excelente oportunidad para ver sensacionales batallas y de ahí yo creo que viene mucho el futuro de la WWE Ramón Ronaldo hashtag KCR mándame saludos KC saludos Ramón te sigo desde hace mucho y mi pregunta es ¿crees que los Raiders hicieron un buen draft y agencia libre? tal vez lo dudo mucho son los Raiders se las van a arreglar para que les vaya mal a Mary Cooper excelente receptor no debieron haber drafteado a Mary Cooper con esa excelente selección del draft la cuarta selección del draft debieron haber ido por Leonard Williams bueno vamos a ver qué hacen los Raiders Luan Sykes hashtag KCR ¿qué opinas del desempeño de los Tigros? no es rojos de Veracruz si crees que gane la Liga MX muchos me preguntaron quién opinaba que iba a ganar la Liga MX Veracruz es una fuerte posibilidad yo creo que veo como campeones a Tigres posiblemente algunos de los que se metan en todo este revoltedero que va a ser en la última jornada y me gustaría yo no soy aficionado a este equipo me gustaría me encantaría que lo ganara Atlas es un equipo que creo que ha trabajado muy bien esta temporada aunque no sé si Tomás Boy se lo merezca pero creo que Atlas como tal la afición los jugadores que tienen en el plantel la puntuidad para que Ponchito González gane y se vaya a Europa creo que Atlas debería quedar campeón lo hará creo que Pipo R me acordé Pipo no sé si de los Simpsons aquí pequeño paréntesis cuando este MacGyver creo que era tienes que hacerlo Pipo pero MacGyver tengo mucho miedo y ya le hice que lo haga y sale el comandante de policía y MacGyver Pipo está muerto le cortaron la garganta de aquí a acá y me acordé por tu nombre disculpen que tonto me encantan los Simpsons quien mira más fuerte para ganar la Champions League obviamente ya después de que pasaron los partidos de ida y este martes y miércoles son los de vuelta más fuerte al Barcelona defendiente el Barcelona se ve fuertísimo yo creo que está Messi en su mejor momento desde el 2009 el Barcelona yo creo que es el principal candidato para ganar la Champions League me habían preguntado cuál era mi final soñada sigue siendo Juventus Barcelona y que la gane la Juventus Diego Verdugo Espinosa KC por favor responde estoy respondiendo viejo quién crees que gane la triple amenaza en Payback siendo objetivo siendo objetivo completamente y ya porque ustedes saben que Seth Rollins es mi luchador favorito creo que la va a ganar Seth Rollins y creo que Seth Rollins va a mantener el título hasta SummerSlam yo creo que es como lo más factible y lo que como deberían llevar Seth Rollins aunque creo que el personaje lo están llevando como han llevado a todos estos heels a Alberto del Río a The Miz a Jack Swagger cuando ganan un campeonato y son así como chiquitos aún vamos a decirlo así les dan este gimmick de alguien muy miedoso creo que lo deberían cambiar alguien un poco más dominante alguien que no le teme enfrentar a los retos y obviamente ganarse el odio del público quizá como un oportunista un tipo Edge un CM Punk Hill no estos que son todos cobardes y que ganan también sí con trampas pero no sé pero creo que lo va a retener Seth Rollins Juan Carlos Guerrero Puga ¿qué opinas de la página de Invictos? ¿te gustaría colaborar con ellos? Invictos me encanta la página es muy buena página siempre cualquier medio de comunicación que haga trabajo como el de Invictos o cualquier otra página me fascina en Invictos claro que me encantaría colaborar con ellos creo que ya como hace uno o dos años publicaron columnas llegaron a publicar columnas cuando tenían esto de la columna Invicta y pues no sé sí claro si le enseñan uno de mis videos a Invictos si les gusta sería sensacional ¿no? pero sí me encantaría Invictos me encanta Invictos muy muy buena página Diego García saludos KC por favor responde y Diego García te voy a pedir un favor te recomendaría si quieres volver a salir en otros hashtag KCR y a todos los demás que estén leyendo esto que sus preguntas como pueden ver aquí en esta parte no sé dónde esté intenten hacerlo en el mismo renglón no hagan esto despacio y despacio porque me complican un poco más el trabajo es una recomendación por favor y te respondo ¿cuál es el equipo de la NBA que más te guste su estilo de juego? actualmente los Golden State Warriors me fascinan yo creo que eran ellos y los Wizards y Trailblazers Trailblazers hicieron una cosa infame con los Grizzlies de iniciar Damian Lillard los Wizards se les va a complicar muchísimo ahora sin John Wall bueno no sé no se ha hecho nada oficial si va a jugar o no pero tiene 5 fracturas en la mano así que yo creo que no va a jugar John Wall se acaban las esperanzas de los Wizards entonces eso me deja con Golden State Warriors con Steph Curry con Klay Thompson Damon Green Andrej Gudala tiene un equipazo un excelente entrenador en Steve Kerr y sí Golden State es el que más me gusta hasta acá ser de Trunks 55 si tuvieras que jugar en un equipo ¿cuál sería? responde please no especifica qué equipo así que voy a decirlo así de fútbol yo creo que tendría que ser ya sea en PSV Ajax Southampton West Ham o posiblemente en el hmm bueno con esos en fútbol americano definitivamente tendría que ser en los Raiders o en los cargadores en los Chargers en la NBA seguramente sea en Golden State en Portland en el Miami Heat o no sé en el Utah Jazz hmm no sé qué otra liga falta en la MLB yo creo que jugaría en los Rays o en los Giants o en los Cubs estaría padre ¿no? y que yo llevara los Cubs al fin ganar un campeonato yo creo que con eso basta ¿no? Kevin García Dios mío Kevin por favor intenta ser más breve pero gano tu los hago al azar elijo los comentarios al azar te quería preguntar si te gusta un deporte tan histórico como el boxeo y qué opinas en la actualidad sea puro marketing y dinero a diferencia de como eran épocas no lo voy a leer pues hasta sé que sea ya aquí está en la sección de comentarios ¿qué opina el box? me encanta el box yo llegué a practicar boxeo de artes marciales mixtas y lo hago y respondo a esta pregunta porque también hubo muchas preguntas con lo de Manny Pacquiao y Manny Mayweather ¿qué opino? pues está en una crisis definitivamente el box y más aún con la pelea Mayweather y Pacquiao que muchos aficionados casuales la vieron y dijeron esto es la pelea del siglo esto es lo que puede ofrecer los dos máximos pugilistas adiós ¿no? me voy a ver a la UFC que también me alegra que la UFC pueda ganar más fanáticos con esto yo me tocó ver he visto videos obviamente de Mohamed Ali o mejor el Manos de Piedra Durán del mismo Julio César Chávez de Márquez en su momento muchas de las peleas como un poco más underground aún son muy buenas y tienen esta esencia del box anterior pero sí entiendo lo que dices que es puro marketing la pelea del siglo es el marketing en su máxima expresión y lo que pasa es que Mayweather es posiblemente el boxeador más inteligente de la historia o al menos de la actualidad seguramente y él iba a hacer esa pelea aunque lo hubieran hecho en el patio de su casa y no la hubiera visto nadie hubiera sido la misma pelea pero el problema es que con todos estos reflectores con toda la media con todo el marketing se complica la crisis la credibilidad está por los suelos del boxeo no sé que se tenga que hacer para que el boxeo renazca pero sí está muy muy mala la situación del boxeo opino me duele mucho a mí me gusta mucho el boxeo la verdad a Diego hasta acá Cere cómo sabes si Maradona y Pelé son los mejores si nunca los viste jugar buenísima buenísima pregunta y esto abarca todos los deportes cómo sabemos si un jugador es el mejor deportista de esta historia si no lo vimos jugar o estaban en un contexto de tiempo distinto a mí por eso me molestan las comparaciones pienso que son estúpidas las comparaciones no puedo decir quién era mejor Messi o Maradona eran contextos completamente diferentes y me refiero a contextos en el mismo fútbol la tecnología lo que se ha avanzado en los mismos entrenamientos en el marketing en todo en todo el contexto que circunda al fútbol al fútbol americano al tenis y de verdad es imposible hacer comparaciones a lo mejor comparar jugadores de la misma época que hayan coincidido ahí sí puedes hacer comparaciones como lo hacen ahora con Messi y Ronaldo y aún así ustedes saben que no me gustan mucho las comparaciones yo prefiero disfrutar individualmente de cada jugador de cada equipo pero como lo sé pues por lo que he leído por lo que he visto por los títulos por las estadísticas de pues Pelé y Maradona obviamente siempre están en la terna de quién es el mejor futbolista de la historia está Di Stefano están los Cruyff están los Platini y yo estoy contento al menos de estar por ejemplo en la época de Lionel Messi Cristiano Ronaldo para mí Messi se me hace algo salvaje también Cristiano Ronaldo y a ellos sí los puedo comparar un poco más aunque no lo hago mucho pero sí decir quién era mejor Messi o Maradona son años y años de distancia no puedes hacer esa comparación de verdad no puedes y si lo haces no estás disfrutando del fútbol de verdad o cualquier otro deporte Rodrigo Rodrigo C-A-R-P o Car Hashtag ACR ¿Crees que el Milan y el Inter volverán a ser lo que eran unos años? lo había respondido en la pregunta anterior sí seguramente lo serán yo creo que el Inter está un poco más cercano al Milan porque el Milan está haciendo esta visión más un poco a futuro tal vez el Inter la siguiente temporada dependiendo quién fiche y allá Touré podría ser una incorporación muy interesante pero sí van a volver de eso no se preocupen es lo mismo como con los Lakers van a volver y eso se los puedo firmar donde ustedes quieran y la última pregunta del Hashtag ACR de el día de hoy KC mi pregunta para el siguiente KCR ¿qué opinas del FC Burnout que hace seis años estaba en la cuarta división y la próxima temporada jugará en la Premier League por cosas como estas amo el fútbol es una de las 101 mil razones por las que tenemos que amar el fútbol y los deportes por estas historias tan hermosas que nos regala opino que es una historia sensacional fascinante suben a la Premier League junto al Watford y ahora esperando a los que pasen del playoff y espero que les vaya muy bien espero que no no desciendan que tengan una historia hermosa en la Premier League que traigan a jugadores interesantes para el plantel se dice que van a gastar dinero y van a soltar buen dinero por jugadores y espero que fichen bien y que se ganen el corazón de muchos que muchos chavos jóvenes que empiezan en el fútbol vean el Burnmouth y se hagan aficionados del Burnmouth esta estaría espectacular me remite historias por ejemplo creo que en Italia también acaba de suceder algo similar el equipo no recuerdo el Eibar estoy seguro que también el Eibar es una historia que a muchos en España les fascinó a mí me fascinó personalmente y concuerdo completamente contigo son de las razones por las que el fútbol es un deporte hermosísimo leales youtubers básicamente eso es Toño por este video si quieren participar dejen su pregunta solo una pregunta la pueden hacer como más variada pero que tenga que ver con esa misma pregunta principal como lo han visto en las preguntas de este episodio si quieren comentar de lo que se habló háganlo en otro comentario para que no sea en el mismo espacio de su pregunta por favor y también comenten estaría padre hacer esta discusión en estos mismos videos ya saben que intento de verdad intento contestar todos los comentarios en hashtag ACR cuando son preguntas no las respondo por si llegan a salir en el video y si son comentarios o sea si están diciendo por ejemplo lo que dije de Roger Federer lo que dije de la UFC del Vox lo que dije de la WWE pueden decir me parece los invito leales youtubers los invito a que compartan el video y leales youtubers eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa leales youtuberos no olviden comer fruto así que ahí nos solemos ya